Hola, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Microfinanzas 2. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la unidad 1, naturaleza y formulación de la estrategia, específicamente del concepto de estrategia. Mi nombre es Henry Giovanni Tobes, soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas. A continuación se presenta una imagen cuyo objetivo principal es mostrar la relación directa que tiene la estrategia dentro de una organización. A lo largo de este video vamos a estar hablando de los diferentes conceptos mostrados en esta imagen y su relación que existe entre ellos. Tal como lo vemos en esta imagen, el concepto de estrategia se refiere a dos elementos fundamentales. Por una parte, la empresa y por otra, el entorno que rodea a la empresa. Estos dos elementos están relacionados entre sí, es decir, el entorno influye en la empresa y viceversa. Este proceso interactivo se resuelve a través de la estrategia. En ese sentido, la estrategia sería la forma de vincular la empresa con el entorno, es decir, la estrategia representa las acciones que emprende la empresa para dar respuesta a los retos o desafíos que el entorno le plantea. El objetivo de las acciones que la empresa emprende como parte de su estrategia es la mejora de su rendimiento. Mejorar el rendimiento sería, por lo tanto, el objetivo genérico y fundamental de cualquier estrategia. Pero, ¿para qué quiere la empresa mejorar su rendimiento a través de la estrategia? Pues, para atender mejor a los distintos planteamientos que le hacen los grupos de interés que con ella se relacionan. Junto con esta idea general sobre el concepto de estrategia, aparecen otros conceptos importantes que siempre están vinculados a este esquema que les estoy presentando. En lo que se refiere al entorno, las dos palabras clave serían oportunidades y amenazas. Es decir, el entorno plantea a la empresa tanto oportunidades como amenazas. Las oportunidades serían variables del entorno que favorecen la actividad y éxito de la empresa. Por ejemplo, un crecimiento sostenido de la economía o una legislación favorable a las actividades empresariales. Las amenazas, por su parte, se refieren a factores del entorno que dificultan o ponen en peligro la mejora del rendimiento mencionada anteriormente. Por ejemplo, una escasa dotación de infraestructura tecnológica o la existencia de competidores muy fuertes en la industria. Cuando hablamos de la empresa, debemos de tener en cuenta sus fortalezas y debilidades. Las fortalezas se refieren a los aspectos en los que la empresa es muy competente. Por ejemplo, una buena tecnología, una buena imagen de marca, un buen equipo de profesionales. Las debilidades, por su parte, se refieren a los aspectos en los que la empresa tiene carencias o dificultades para afrontar su estrategia con éxito. Por ejemplo, una escasa red de distribución, una baja calidad de productos o una alta tasa de rotación de los trabajadores. La disponibilidad de los recursos y capacidades valiosos y su adecuada gestión están detrás del nivel que la empresa tenga para competir adecuadamente. En general, cuanto mayor y mejor sea la dotación de recursos y capacidades de la empresa, mayores serán sus fortalezas y menores sus debilidades. A partir de esta situación dada, la estrategia representa las acciones emprendidas por la empresa para mejorar el rendimiento. La estrategia puede ser analizada en tres niveles distintos. El corporativo o la empresa, el competitivo o de negocios y el funcional. La clave para que las acciones emprendidas consigan mejorar el rendimiento es la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Dicha ventaja se crea y se mantiene principalmente a través de una adecuada gestión de los recursos y capacidades valiosos de los que la empresa dispone y que le permiten competir en mejores condiciones. Si esto es así, la empresa que consiga una ventaja competitiva sostenible obtendrá un mejor rendimiento que sus competidores a lo largo del tiempo. Cuando hablamos del rendimiento de la empresa, nos estamos refiriendo a su rentabilidad o a la creación de valor. Por tanto, cuando hemos dicho antes, que el objetivo genérico de la empresa es mejorar su rendimiento, de lo que se trata es de mejorar su rentabilidad o de crear más valor que sus competidores. Este es un criterio fundamental, por tanto, que debería guiar las decisiones de los responsables de la empresa para elegir la estrategia más adecuada. Aquellas decisiones estratégicas que mejoren el rendimiento de la empresa serán juzgadas como acertadas, mientras que aquellas otras que lo empeoren deberán ponerse en duda. Finalmente, cuando hablamos de grupos de interés, estos se refieren a todos aquellos grupos que se relacionan de alguna manera con la empresa y que le van a demandar la consecución de sus propios objetivos. Entre estos podemos destacar los accionistas, trabajadores o los directivos como grupos internos, pero también los clientes, los proveedores o la sociedad en general como grupos externos. Cuando la empresa mejora su rendimiento, normalmente estos grupos de interés que se relacionan con la empresa se ven beneficiados. Cuando la empresa tiene problemas, estos grupos de interés también se ven repercutidos negativamente por las dificultades generadas. En conclusión, a través de este video, hemos podido observar que la estrategia sirve de vínculo para la empresa y su entorno, siendo su fin principal el rendimiento de la empresa en forma general, el cual es de suma importancia para los grupos de interés que están relacionados con la empresa. Agradezco mucho su atención prestada al presente video. Nos estaremos viendo próximamente. ¡Gracias!